...de encontrarse reunidos, celebrando pues la elección de nuestro municipio. Donde quiera que un servidor ha estado fuera de nuestras tierras, se dice con orgullo que Tlapehuala no tan solo es un municipio de la tierra caliente, sino que es el municipio emblemático que le da identidad. El sombrero calentano, su música regional, su pan de bajeta. Pero sobre todo, la grandeza de sus hombres, bien lo decía el Patricio Isaías Salmerón. Una tierra que le dio ciencia, una tierra en donde sus hijos han trascendido y siempre han llevado en alto tan enorme dignidad. La Tlapehuala Guerrero se ha caracterizado por ser un pueblo abierto a la amistad. Pero sobre todo, un pueblo unido. Un pueblo que ama la libertad, que ama el progreso, que ama el trabajo, que ama la justicia. Todos y cada uno de sus habitantes es parte fundamental de la grandeza de este extraordinario pueblo de la tierra caliente. Por ello, el día de hoy en que celebra un aniversario más de su elección, es grato recordar a aquellos hombres que hicieron posible que Tlapehuala fuera un municipio independiente. Que Tlapehuala fuera no solo una parte del Estado, sino también un espacio representativo de su cultura y de sus tradiciones. Me llena de enorme orgullo en estar frente a ustedes, pero sobre todo el de compartir con ustedes este momento. Y de recibir a gente tan importante y tan valiosa, que nos ha permitido desde luego darnos a conocer desde aquellas gestas heroicas de las luchas de independencia. Está pues con nosotros nuestro gran actor que representó, yo no lo sabía porque es casi imposible distinguirlo, a don Vicente Guerrero Saldanaí. De verdad, es un altísimo honor tenerlo con nosotros. Y de nuestro querido municipio hermano de Trinca y Catán. De esta manera pues, de una manera sincera, agradezco la presencia de tan distinguidas personalidades, pero sobre todo de la bonomía de nuestro presidente municipal, Nelson Flores, quien ha dicho con certeza que no debemos olvidar a esos grandes próceres que han hecho y seguirán haciendo de Tlapehuala el pueblo más emblemático de la tierra que viene. Pero también quiero decir que hay que sentirnos orgullosos de tener también a nuestra belleza, a nuestra reina de sombrero. Muchísimas gracias. Damos de nuevamente un aplauso al magistrado Isaias Sánchez Nájer, que ha puesto en alto el nombre de Tlapehuala en el Tribunal Estatal Electoral. Damos la bienvenida también al doctor Enrique Rodríguez, que ha puesto en la presencia de mi querido, por no decir, por todo respeto al señor presidente municipal, Nelson Flores Peñalosa y mi seguida esposa, Carmelita Luciano, así como nuestra soberana de la reina de sombrero o la comuna municipal. Al escuchar la música, la guitarra y el violín, me recuerda mi infancia, mis vivencias al lado de mi querido tío Flores Peñalosa, Flores Peñalosa, Flores Peñalosa, porque así como tú, Nelson Flores Peñalosa, te hablo de tú por el familiar que somos, has crecido con esa música, con esa alegría. Yo crecí al lado de esa familia tan querida y por eso a esta familia la sigo queriendo como siempre. Y así los veo a todos, a todos los tlapehualenses, a todas las tlapehualenses, para que sigamos trabajando juntos, para que sigamos unidos y en ese ambiente de armonía sigamos avanzando juntos al lado del presidente municipal, Nelson Flores Peñalosa, y de la mano y del brazo de todas las tlapehualenses, de todos los tlapehualenses, para que Tlapehuala siga progresando. Gracias por este reconocimiento al pasado histórico de 1947, que seguramente las nuevas generaciones cada año tendrá que ser mejor y las autoridades tienen que tener presente esta fecha histórica para que sigamos unidos, sigamos trabajando y al nombre de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis sobrinos, de mis nietos, de mis hijos y de toda la familia Gaines, muchas gracias señor presidente, muchas gracias comuna municipal, muchas gracias distinguidos invitados, vamos a seguir trabajando por Tlapehuala. Gracias nuevamente. Vamos a tener la participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!